Hola chicos, ¿cómo están? Explicaremos la teoría para responder la pregunta que vino en el examen de admisión a la Universidad Agraria La Molina. Muy bien, empecemos con la teoría. El tema es genética. Comencemos. Entonces, aquí tenemos a la molécula ADN. Escogemos un segmento denominado gen. Por lo tanto, el gen es un segmento del ADN. Ahora bien, este segmentito de ADN realiza un evento llamado transcripción y se convierte en ARN mensajero, que realiza un evento llamado traducción, dando origen a una biomolécula orgánica, la más abundante de tu cuerpo. Hablamos, pues, de las proteínas. Imaginemos que esta proteína es responsable de la pigmentación azul en los ojos. Sin embargo, existe otra alternativa, que esta proteína sea así, dando origen a la pigmentación marrón en los ojos. Por lo tanto, este gen presenta dos alternativas de expresión. Puede ser así o puede ser así. Entonces, a las alternativas que presenta un gen se le denomina alelos. Entonces, un gen origina una característica, en este caso, la característica ojos. Y siempre que tú veas una característica, se utiliza una sola letra. ¿Está bien? Esto es muy importante. Sin embargo, aquí existe un problema, porque esta característica ojos del gen presenta dos alternativas. Entonces, te pregunto, ¿cómo hacemos utilizando una sola letra para diferenciar a los alelos? Entonces, pues, por ejemplo, escogemos la letra A. La mayúscula indica al alelo dominante. ¿Está bien? Y la minúscula indica al alelo recesivo. ¿Correcto? Pero aquí, por favor, apunta. Aquí estamos utilizando una sola letra. La letra A. Que sea mayúscula o que sea minúscula, eso no importa, ya que es una sola letra. Ya que estamos evaluando una sola característica. En este caso, la característica ojos. ¿Está bien? Muy bien. Imaginemos ahora que ellos dos se casan, ¿no? Se casan y tienen un hijo. ¿El hijo cómo sale? El hijo sale mezclado. Es un híbrido o también llamado heterocigoto. Aquí tenemos una niña. Imaginemos que también sea híbrido, heterocigoto. Ahora, imaginemos que cuando sean grandes, adultos se casan. ¿Está bien? Y deciden tener un hijo. La pregunta es, ¿el hijo nacerá con ojos marrones, como los papás? ¿O quizás con ojos azules, como el abuelo? Entonces, para ello, realizamos el cuadro de puneta. Entonces, esta característica del papá lo segregamos en un casillero, ¿no? Dominante, recesivo. De la mamá también, aquí. Dominante, recesivo. Ahora, aquí vemos las probabilidades, ¿no? A ver, aquí. Sería, pues, homocigoto dominante. Acá sería híbrido, híbrido. Y acá sería homocigoto recesivo. ¿Te das cuenta? Entonces, pregunto. ¿Existe un 75% de posibilidad de que el bebé nazca con ojos marrones? ¿Te das cuenta, ven? 75% Y solamente un 25% que el bebé nazca con ojos azules. Sin embargo, a la vez, los ojos marrones pueden ser de dos tipos. Mira acá, ¿eh? Puede ser que sea un bebé con ojos marrones heterocigoto. ¿Híbrido? O también que sea con ojos marrones, pero homocigoto dominante. ¿Está bien? Al fin y al cabo, la bebé es muy probable que tenga ojos marrones. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, este cruce de ambos híbridos se llamará cruce mono híbrido. ¿Por qué motivo? Mono significa uno. ¿Por qué estamos utilizando una sola característica? Ojos. ¿Está bien? ¿Pero qué pasaría si ahora estudiamos otra característica? Imaginemos color de piel. En ese momento, ya no será mono híbrido, ¿cierto? Porque hay dos características. Imaginemos que la piel puede ser blanca o puede ser morena. ¿Está bien? Te pregunto, ¿ahora utilizamos otra letra? Sí, cierto. Utilizamos otra letra. ¿Por qué? Si hay dos características, entonces habrá dos letras diferentes. Por lo tanto, utilicemos la letra B. En ese momento, aparece esto. ¿Te das cuenta, ven? La letra A hace referencia a la característica ojos y la letra B a la característica piel. En este caso, pues, hablamos de un dihíbrido. ¿Te das cuenta, ven? Él es mono híbrido y él es dihíbrido. Dos características. Imaginemos que el chico ahora se casa con la chica también dihíbrido. Se casan, pues, y experimentan el famoso cruce dihíbrido. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el cruce dihíbrido origina, pues, un cuadro más grande que esto. ¿Está bien? El cuadro es este que está aquí. ¿Está bien? Este cruce de híbrido es para dos características, ¿no? Para ojos y para piel. Entonces, origina, pues, la famosa proporción fenotípica 9331. ¿Está bien? Profe, ¿qué significa 9? Aquí está, mira, ven, de color melón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve individuos bebés, ¿está bien? Que tendrán ojos marrones y piel morena. ¿Te das cuenta? Tres significa que hay tres individuos bebés que nacerán posiblemente con ojos marrones y piel blanca. Porque también hay casos, ¿ah? Hay casos de esos. El otro tres significa, aquí está, mira, ven, tres, que nacerán con ojos azules, ¿te das cuenta? Y piel morena. Es un poco extraño, ¿no? Pero puede ser también morenito y con ojos azules. Es más, me parece que hay jugadores de Francia, ¿no? No sé qué país, que son así morenitos y ojos bien claros. Y solamente uno con ojos azules y piel blanca. ¿Te das cuenta? Esta es la famosa proporción fenotípica. Muy bien, y pues la respuesta sería eso, ¿no? Ahora bien, aquí en este cuadro también hay trucos, ¿ah? Por ejemplo, mira, ven, la diagonal son iguales, mira, ven. La diagonal son heterocigotos para dos características. Ven, mira, ven, a mayúscula, a minúscula, b mayúscula, a minúscula, ven. Se repite acá, se repite aquí, se repite acá. Ahora, la otra diagonal divide en esta porción igual a esta otra porción que está aquí. Dos triángulos semejantes, ¿está bien? O congruentes. Muy bien. Espero que hayas entendido algo. Ya sabes, Sam, comparte la información con los amigos. Mi perrito le pisa, me parece. Comparte la información con la gente que lo necesite y, pues... ¿Qué están haciendo el perrito? Comparte la información con tus amigos que postulan, pues... Y suscríbete al canal, ¿no? Para estar al día de más... De más videos y siempre actualizándolo, ¿no? Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención.